Es Guati, mira vengo con mi yogurcito a trabajar, ¿qué querés de mí? ¿Cómo estás? Muy bien. Fue un pase muy tenso el que tuvieron con María Laura. Pará, pará, dejame desarrollar la idea, un segundito. Calma, calma. Siempre hay tensión, yo ya lo dije, trabajamos en vivo, somos, este, estamos todos locos. O sea, hay que entender que todos los que trabajamos en la tele estamos todos locos definitivamente. Somos sególatras, entonces, nada, yo vengo de tres horas, yo ya voy, viste, soy un señor grande también, entonces yo voy aflojando. Ella llega arriba. No pasa, la quiero mucho, está todo bien, no pasa nada. ¿Ella también es sególatra? Todos somos insoportables los que trabajamos en la tele, todos, tenemos un narcisismo que deberíamos laburar. Nos retamos mutuamente. ¿Qué se dijeron? Le digo, pará, le digo, pará, que yo estaba tratando de jugar un rato. No, porque yo te quería contar lo de Caputo. ¿Vinaste enojado ayer, después del pase? No, lo que pasa es que yo... ¿O venías enojado? No, aparte, ¿no viste la nota que tuve antes? Con el abogado. Con el abogado, uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa, que me vino a explicar que yo era un ridículo, porque entonces venía, yo a la mañana viste que soy otro, soy bueno, trato bien, trato de ser cordial, me ponés media ficha y arranco. Entonces venía así tenso. Venías con el tanque lleno y... Es con media ficha arranco. No es la primera vez que pasa igual. A mí no me importa que te enojes que te despoilé, pero acaba de levantar la mano alguien a quien yo la aprecio mucho. Pero no decís quién es. ¿Cómo no voy a decir que no? ¿Por qué no, no, no? ¿Cómo no me puedo decir? No existe en la tele. No. ¿Cómo no voy a decir que no? ¿Por qué no, no, no? ¿Cómo no me puedo decir? No existe en la tele. No. Bueno, no lo digo, listo. No lo digo. Un beso, Monica. Eh, aquí va. Un beso, Monica. Es un trabajo caliente. Ya lo creo que es un trabajo caliente. Muy buena nota. Yo te digo algo, yo voy a contar la verdad. Yo no estaré ni en América, Luis. Sí. Debo decir, me encantaba ese programa. Me gusta. Y además la entrevistas también a 24. Igual las hace. Sí, arrancó antes de ayer también, la nueva temporada. Es un amigo mío. Es espectacular. Voy a contar la verdad. De lo que dice la gente que trabaja ahí. En la nación. En la nación más. Qué bueno. Los compañeros. Los que saben la verdad. Los que dicen. Ellos. Acá. Todos. Los que parecen. Los que saben. Porque yo estaba mirando justo a Luis, porque lo miro a la mañana. Y esto, él les hablaba de Caputo y de las obras sociales. Cuando María Laura le dice calma. Ahí a Luis se le cambia la cara. Lo que me dicen es que se sorprendieron todos, porque la verdad que venían bien, María Laura y Luis, trabajando en los pases. Sí. Y Luis quedó como una pava. Patitieso. Esto es lo que me dicen de la nación más. Luis quedó como una pava. Caliente. Es verdad. Mira que Novarecio uno lo conoce bueno, pero si se enoja no quisiera ser. Enojado. A ver. ¿Se mudó Novarecio también, sabía? ¿Cómo? Sí. Se mudó. Sí, se mudó. Sí, se mudó. No vi de más. Se la mostraron con la pared. Se mudó. Se mudó. Se mudó. Se la creí de un paréntesis como porque estamos de color. Un dato. Un dato. Un dato de color. Novarecio está enojado. Sí. Esto no lo digo yo, lo dice la nación más. Por el pase con Laje y por el pase con María Laura. No quiere pase. No quiere pase. Está cansado. ¿Cómo para pase? Pero ¿por qué? Acá me dicen esto. Mirá lo que me dicen de Novarecio. En algunas cosas tiene razón y en otras no. Es como todo. Y María Laura, atención con esto, hace lo que quiere porque siente que es intocable. ¿Por qué? Nadie es intocable. Porque es amiga de alguien. ¿De quién? ¿Esmeralda Mitre? Ay, me escribe Esmeralda Mitre justo. Ay, mira. Te lo dije. Te lo dije. A ver qué dice. No, no, no. Me dice otra persona, pero no quiero nombrar porque es una autoridad. Bueno, así lo nombro. Decilo. De Fernández Aguirre, me dice. Es íntimo mío. Dueño. Quiro es el que está hablando. No, chicos, la nación más dice esto. Yo no lo digo. Claro. Y atención con esto, porque ¿qué le molesta al Aje de Novarecio? A ver. Esto es número uno. Al Aje le molesta los ruidos. ¿Hace ruidos, Novarecio? ¿Qué? ¿Qué ruido? A ver. No me lo están pasando ahora. Se habrá mudado a la casa de al lado. Al Aje le molesta los ruidos. ¿De los qué? Y Novarecio, cuando entra a microfonearse, Luis, si estás mirando. Claro. No sé. Hace ruido porque saluda a todos. Oh. Y al Aje le molesta. Es verdad. Ah, porque gente muy besuqueiro. Si no, parece muy de besar. ¿Qué tal? Sí, como Guido, muy afectuoso. Es muy bueno. No sé si decir esto porque... Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O calla para siempre. O calla para siempre. Ahora. Y la G me echa corta, ¿no? Si no me diga a alguien, no sé qué signo es, pero... Esmeralda. Viste que es muy... ¡Habla, marito! Uno es muy arcoíris y el otro, claro. Sí. Sí, la Luiz, que si nos está... Esmeralda, ahí voy con lo tuyo, te quiero leer tranquilo. Y voy con lo tuyo, Esmeralda, porque Esmeralda me está hablando. A ver, ¿qué dice? A laje le molesta los ruidos. Sí. No va a decirlo, se enteró. Ah, y le hace más ruido. Sí. A propósito. Y lo hace a propósito, me dice. Lo amo. Choca la mano. ¿Está bueno, choca la mano? Choca la mano. No, pero ahí tiene razón, Nele. Con el que pone el mic. Choca la mano, Tauro. Con el que pone el mic. La tierra no laja. Ah, pero pará, te están contando muchos detalles. Qué infantil es igual. Qué infantilidad. A tal punto... Sí, es un nene. Que los columnistas de laje, y atención con esto... ¿Quién? ¿Molina López? Lara. Lara. Ojo, que es mi amiga, Lara. No, muy bueno. Mi compañera de trabajo. A tal punto que los columnistas de laje no tienen retorno. Solo cucaracha. No escuchan el aire porque no le gusta al aje. ¿Viste? No le gustan, solamente tienen retorno cucaracha porque no le gusta que estén al aire los micrófonos. A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito. El sonidista nos puede prestar un poquito todo el tiempo. Qué pesado. Quiero tener el programa acá. Ya no lo tenés acá. Y es verdad, la Mitre. Me escribes para la Mitre. Para, y entonces, ¿qué más? Para, porque aparte ustedes piensen que laje debutan, debutó ahora en esa casa. Es como que entras, como que es el nuevo. Entonces los que ya vienen es como que te sentís... Claro. No pareció ya es dueño de casa. Acá me dicen. Es como que acá hay... No venga con pretensiones que sea el nuevo. Claro, tal cual, acá es como que se... Pero se conocen desde acá. Sí. Digo, sí. Otra gente que me dicen. Mucho narcisismo. Bromismo. No Varecio es excelente compañero. Sí. Sí, es muy bueno. Todos lo quieren. Y el aje, ¿no? No me hablan del aje. Me hablan de No Varecio. Y María Laura. Y María Laura. A ver, ojo, ojo. Ojo porque después... Mirá que tengo... A María Laura no lo digo yo a esto. Vale, se te cargo. Dale, decí. Ese cuidado, respetá. No la quieren a María Laura. Por favor, lavate la boca. María Laura Santillana. Eso no. Decilo. Causa común, querido. Yo la ve en Canal 7, 7 de la tarde. María Laura te re veía. Te escucho en CNN. Bueno, pero no trabajaba. Ya pasé hace muchos años. No, pero así quedó. Dale, pero no sos fan, sos periodista. A ver. No la quieren, decilo. No, 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 no. Ay, claro. Consenso, consenso. Sí, me gusta. Vamos a poner un film. A ver, a ver. Sí. No. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Ya está. Bueno, bueno, pero buscale algo parecido. Es un metáforo. Esto me lo dice Esmeralda Mitre. Decilo poéticamente, que hoy estamos poetas. Esmeralda era... Nombrame. Una mujer con temperamento. Nombrame. Esmeralda Mitre. Decilo, me dice. ¿Qué dice? Que es una mujer con temperamento. Que es falsa, Esmeralda. Que es falsa... María Laura. Eso dice Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre. Que es falsa. Fallido. Que es cholula. Bueno, eso no es malo que sea cholula. Y que nadie la tolera en el canal. Nadie.